Para hallar el valor de x en una ecuación, primero a este lado tienen que estar los que tengan x y acá los que no. Así que los que tengan x se quedan por acá, o sea solamente x. Ya no hay otros x, ahora acá los números. 5 se queda, menos 1 como no tiene x viene para este lado y como se traslada cambia de signo. El contrario de menos 1, más 1. Justo así. 5 más 1, 6 y esta es la respuesta.